Enlace, durante el directo, no sé cuándo, pondrá un tal que te pondrá un enlace y pinchas ahí y en los cinco primeros les toca un cofre, vaya, y lo puedes canjear, que son cartas que es totalmente gratis. Luego, otra de las opciones, he habilitado puntos, con 10-12.000 puntos te canjeo un cofre, te regalo un cofre, o sea, que es otra de las opciones de que puedes conseguir, y si no, pues lo pagas y ya está, vale, que vale 1.50, o sea, no es mucho, pero bueno. En fin, los cofres, vienen unas cartas, unas cartas con un troleo, por ejemplo, que juegue con los ojos cerrados, que juegue hacia la derecha, que invierta los ejes, que en el fornite tengo que jugar con el pico, que no pueda coger cofres, que no pueda recargar, cosas así, ¿vale? Esos son troleos, ¿vale? Entonces, venga, Publio, haz un poquito de Publio, venga, te dejo, es tu momento, Vodafone, haz el Publio, porque Publio va a hacer una obra, el día 18 de abril, el día de mi cumpleaños, estrenó una obra en el Bilbo Rock, en el Bilbo Rock, ¿no? Creo que sí. Y, bueno, la va a hacer él, o la va a dirigir él, o va a actuar él, va a hacer en plan un poquito de Rooney, de entrenador-jugador, o como hizo Chix, o algo así, así que, lo he dicho, ¿vale? Bueno. Así que, joder, pues eso, te quejarás, y ya te estás haciendo toda la promo. Claro, amigo vegano, te hago la promo, con Kofi, 1.13.98, ah, Kofi, ah, amigo, ya sé quién es Kofi ahora, ah, es el de Prison Break, ¿no? Es Kofi, es Kofi, no, es Kofi, es Kofi, es Kofi, es Kofi, vale, entonces, lo he dicho, ¿vale, gente? Así que, así que, estad atento, el pasillo de la muerte, eso es la milla verde, ¿no? La milla verde. Kofi no era también un Pokémon, tóxico. ¿Vale? Ah, 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 vale. Bueno, vamos a darle un poquito a, con nuestra amiguita Lara, a ver qué tal, se le da el pico y pala, ¿vale? ¡Ay! ¿Cómo me ocultaba? No hay nadie aquí arriba, nadie llega nunca tan dentro. ¿Dónde está? ¿Hacemos al búnker? No, espera que pase la tormenta. ¡Genial! ¡Aquien venga! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Joder! ¡Ayuda, aquí! ¡Vale! ¡Buen headshot! Mejor persona. ¡Ah! ¡Buen headshot! ¡Mejor persona! ¡Ah! ¡Se han movido! ¡Buen headshot! ¡Mejor persona! ¿Qué dice, loco? ¡Buen headshot! ¡Mejor persona! ¡Dios, qué malo soy, ¿no? ¡Ah! ¡Es que no me acuerdo de los controles! ¡Es que no me acuerdo de los controles! ¡Venga, dale, bro! ¡No te preocupes! ¡Anda, venga! ¡Ay, una gallina! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah, pony, corre! ¿Cómo looteaba? Vale ¿Veis el juego bien? Yo es que lo veo como muy chungo Dame flechas, chacho Mucho texto, amigo vegano Mucho texto Vale, entonces Tú que eres duro Ah, no Tú que eres duro Dale, papi Más duro Vale ¿Aquí que hay algo? Tú que eres duro Ay, amigo Vegano ¿Para qué estás ahorrando, Alonzin? ¿Para los cascos? Ah, sí Para los cascos Es que se lo he oído Estoy ahorrando ¿Por qué me vibra? ¿Almundo? Vale ¡Ugh! ¡Ay, amiga! ¿Y ahora qué? Eh Aquí, no A la cascada, no Joder Tendré que saltar ahí Digo yo ¡No, no, 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 no! Vale, ya lo he visto Lo he visto Lo he visto ¿De ahí tengo que saltar? ¿No? ¿O he venido de...? No Tengo que saltar de aquí Ahí Fuego necesario Hace falta fuego para encender Bueno, supongo que el fuego Lo tendré que traer desde allí ¿Tú que eres duro? Buah, estoy escuchando Un temazo estos días El de Luna No, Luna y no Eh... 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 J Cortés Ducati Buah, qué temazo es, eh Tú quieres duro Tú quieres duro Ah, pero sí Ah Qué putada Qué putada Qué putada Amigo vegano No, Ay, ni sé No Ya no hace falta ya Se delató Aitor Pues siento, tío Es que eres muy mal actor, tío Es que te pudo la ansia Te pudo la ansia Eres muy mal actor, tío Cuando quieras te doy clases Te pudo la ansia, tío Te pudo la ansia Claro No te da No te da Pues es que es lo que hay, tío Ah, amigo vegano Vale, esta no la había visto yo Esta parte no la había visto yo Yo soy Javi A tu bola, tío A tu bola Pero cuando quieras te doy clases ¡Ah! Buah, buah, buah Uf Uf Vaya librada, eh Te recibo, amiga Te recibo, te recibo Te recibo, te recibo Ay, amigo vegano Yo cuando quieras Te doy clases ¡Ah! Por cierto Podemos poner puntos también En plan poco, ¿sabes? En plan, yo qué sé Eh... 800 puntos o una cosa así Porque sé imitar al de Ice Age Al de las piñas, ¿sabéis? Al que tiene aquí los ojos Se pone su voz y eso Que os diga guancha Se pone su voz La tengo bastante... Hace mucho que no la hago, eh Pero... O sea, la tengo bastante... A ver si me sale El de... El de... Pero son piñas, joder Son mis preferidas Esa, ¿no? Está bastante currado, ¿no? Eso es algo que hace mucho Que no lo digo, eh ¿No? Como era hace... ¡Uf! Pero son piñas Son mis preferidas El Seth, ¿no? Seth se llamaba, creo ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo me cubría? Vale, con el círculo ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale ¡Qué buena, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, amigo vegano! Pero dale ¡Ay, señor! ¿Qué? Shit Seth o shit Shit es mierda, ¿no? En inglés Pero ¿qué era? ¿Shit o Seth? ¡Ay, amiga vegana! ¡Los piñas! ¡Son mis preferidas! ¿Y qué es esto? Flechitas No tengo Lleno Tú que eres duro Tú que eres duro Tú que eres duro Dale, papi Más duro Tú que eres duro Ya, ya he visto ¿Qué? ¿Qué quieres que hablas así? ¿Cómo es Seth? Pero Si son anchotas Son mis preferidas No, hombre Eso sí que es que hablas así Y canjea puntos Caprón Compra de un cofre Compra un cofre Y lo haré ¿Eh? ¿Por qué es cojo? Ah, vale Que es una torre, tú Luego ya me había fumado algo Ay, amiga Estás con el mono Por cierto Por cierto Por cierto Un karaoke ¿De qué? Sí, he dicho antes Que jugaremos al Tomb Raider Una horita O una cosa así 40 minutillos Y que luego veremos Si echamos un Fornite O que es lo que ayer Combo es un Rocket Echaremos un Fornite hoy Si se conectan Kaila y Mr. Castle Y si no posee Un Rocket League O un Funfall Guys O lo que se nos ocurra Ay, amigo Vegano Ay, amigo Ay, amigo Hostia, por cierto He visto Y que ha subido Nuestro padre De todos Papi Gaby Alias Walter Alejandro De Rancagua Un vídeo Que le han fichado Para jugar Al Mario Kart De manera profesional Creo, ¿eh? O eso ha dicho No sé O que la vean O para unas ligas O para algo Que el segundo Un jugador Pro Del Mario Kart Ha estado con él jugando Y eso Que es el número 2 de España Ha estado con él jugando Y eso le ha dicho Que le ha contratado O algo Que lo va a traer O algo así Para algún torneo O sea, que ojito, ¿eh? Papi Gaby No creo que veas este clip Pero Eres nuestro padre O sea, si yo soy El que bendice Pero tú eres El que está arriba Encima el cabrón Tiene una foto De una virgen Con su cara El puto amo Medete cuchillo Saco tripa Medete cuchillo Saco Que te vas a cortar El dedo, amigo Que te vas a cortar El dedo Díselo tu guancha Te vas a cortar El dedo Te vas a cortar El dedo Por hacer eso Se gusta decir Bro, 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 bro Bro, 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 bro Así que hasta que encontremos Lo que buscamos Necesitamos esto Venga, desde arriba ¿Vale? Bro, bro, bro 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 Mete cuchillo Saco tripa Mete cuchillo Saco tripa Mete cuchillo Saco tripa Este es el padre De nuestra amiga Larita Debe ser amigo Del padre Tú que eres duro Tú que eres duro Es que he intentado No, ese bot no es Amigos No es Ese no es Ese no es Amigos Ese no es ¿Qué bot? He dado el bot Es el bot Es el bot Es el bot No, no Ese no es Ese no es Ese es otro Es otro Ay amiga Que no Que ese no es Que es un amago Para si estabais atentos Amigos veganos No es No, es que no hay Ningún enlace Es para Vila Es para Vila Hijo mío, hombre Es para Vila Que es viernes por la noche Hombre Es viernes por la noche Joder Venga, habilidades No, habilidades Habilidades Luchadora Porque a la tía Hasta le hace falta Un poquito de mene Un poquito de clases Hija mía Te reventan Pues sí Truco sucio Si usar la arena Las piedras Nada Yo quiero golpes De piolet Exacto No, no me deja Va, puta inútil Retrasada De verdad No Disparo certero Es que Joder, pero Es que No bata uno Pues normal Ya paró, bro Ya paró Ya paró Ya paró Pues igual La del arco Sí La del arco Sí La del arco Papá La del arco La del arco Arco Nada Vale, aquí hay balas Pero si luego no hay nadie Sí Anda por ahí Anda por ahí Guantá Buu-tú 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 Juanchas, espabila, hijo Espabila, que no estás online Espabila, niño Espabila, hombre Duble headshot Por cierto Tampoco nuestro amigo Rodas Locas Andaba de viaje Mañana jugaba partido Por cierto Por cierto Nuestro suscriptor Son las 10 de la noche Y sigue currando el tío Es de mi curro Flipáis Se puede venir Se puede formar la gosa era Si apuntas bien, hijo mío Madre de Dios Yo creo que ni Que ni le he rozado Ni, bah En fin Ah Ah, bueno, aquí tengo Vale Aquí hay otras notas, ¿no? Sí Solo ahí Está aquí Que no sé qué cojones Está haciendo, tío La verdad Amigo vegano Y ya no hay más, ¿no? Mira Parece que está meando Tú Nos ponemos así Parece que está meando Aquí con la chorra al aire Parece que está con la chorra al aire Surge, tío Un saludo Dale caña, tío Dale caña Empuja eso Es que llevan desde ¿Desde qué día lleváis, tío? Desde el miércoles Una cosa así Desde el martes Currando hasta casi las 10 de la noche Es una bañada Ya, ya Hacerle todos Arroba Mr. Castle Y Kaila que estará Pero tampoco habla, ¿eh? Ponerle ahí Arroba Kaila Arroba Mr. Castle Os unís O os echamos Ey, 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 ey Ah, que hay otro tío Enfocando ¿No? Desde el miércoles Uf, desde el miércoles Ey, 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 ey ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé si viene otro Es que oigo Pasos Venga, hasta luego Encima Hasta luego Mari Carmen Ya, Kaila sí está Kaila Star está En la sombra Como el recio Ey, 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 ey Vaya amiga Vegana Sal Hostia, vaya balas, ¿eh? Chaval Vaya balas Te meten eso Uf Te quedas sin nada, chaval Uf ¿Cómo te da eso? Vale Este amigo vegano Bueno, aquí no hay un tío Está como los del The Last of Us, majo Cadáver perdido Cadáver perdido Así que nada Kaila, has oído, ¿no? Lo de los lots Lo de los cofres Y Son de tanque Es posible De un del Del tanque K545 puede ser ¿No? Los que tienen ruedas Esas especiales, ¿no? Pueden ser El K545 Puede ser La primera piloto En llevar Un tanque de esos La primera mujer Fue Lana Rhodes Una chica Estadounidense Que quedó La primera Por delante de sus 350 Compañeros Todos Todos hombres Y ella quedó primera Buscadla en internet Nah, es broma Obviamente No la busquéis Es broma Es broma Es una fumada Que me he inventado Los dos cofres Y todo eso Si lo he escuchado Vale, perfecto Y que luego Vamos a echar Un fornite La La squag Entra en En acción ¿También has oído eso? Bueno, que igual, ¿eh? No sé, depende Esta moneda Sí, me interesa ¿Me puede interesar o no? Por cierto Necesito Flechas Sí, porque Fallo más que acierto, tío Fallo más que acierto Se están quemando Se están quemando, tú Se están quemando Con su propio fuego La verdad La inteligencia humana Es Acojonante ¿Por qué me sale? ¿Habéis hecho Predicción? ¿O qué? ¿Por qué me sale Alonso Con un Iconito? Hostia, espera A ver Se me escucha No, no No compra un cofre ¿No? Ah, sí Quiere ver amor En el chat Quiere amor Gracias por ese cofre La verdad Gracias por ese cofre Amiga Es que no No me entero, tío Por el sonido No me entero, tío Es que es lo que me jode También De no poder escuchar Yo el sonido, tío Eh, Iniche Muchas gracias por ese cofre Obviamente Gracias por ser La primera La pole Espera, es que Se oye de fondo ahora Porque se duplica, ¿no? A ver Se duplica el sonido, ¿no? Es que no sé por qué A ver Es que igual sale por aquí ¿Eh? Igual porque me estoy viendo yo En directo Puede ser Sí Es posible Vale Ahora No, también No ¿Por qué me sigo? ¿Me oís? ¿Me oís doble? ¿O me oís bien? O sea, pero bueno De todas formas Eh, Iniche quiere ver amor En el chat O sea, gente Un poquitito de amor En el chat, ¿eh? Un poquitito de amor En el chat Así que Dadle amor Un poquitito por el chat ¿Eh? Gente, Iniche Muchas gracias Por ese cofre Eh, bueno Que no sé si es cofre O qué Pero sí Muchísimas gracias Así, sí Apoyando al canal Claro que sí Apoyando Al canal Hostia, gente Qué puta paranoia, ¿eh? ¿Me oís bien? ¿O me oís como Duplicado? Es que yo Joder O sea, me veo como de fondo O sea Claro Es que he seguido dos veces Hostia A ver ¿Qué puede ser por el portátil? Love Is in the air Every love Para mis corderitos Esto es una Parroquia ¿Ya? Es que se escucha doble Lo que no es ¿Por qué? Eh No sé por qué Y esto está como siempre A ver Lo único que tengo activado es El micrófono Y la capturadora O sea No tengo nada más ¿Qué quiere decir? Esto Lo tengo quitado Esto Esto lo tengo quitado A ver Es que esto A ver Ahora Es que yo creo que es Porque el portátil Se escucha el micro En el portátil O sea Se escucha el micro En el portátil Y no sé por qué Se escucha el micro En el portátil Porque no tengo nada abierto O sea No tengo O sea No tengo Esto está sin sonido Solo tengo esto Esto Una nueva pestaña en blanco Un video de YouTube Y esto O sea No tengo nada Y no entiendo por qué Se escucha dos veces Es que si no No me entero De las alertas Y de las cosas Macho ¿Sabes? Si no me lo decís Por el chat Ya era por el Por el altavoz Pero es que si no No oigo O sea No me O sea No me entero Si no me decís Pues lo como ahora Que ha canjeado tal Si no O sea No me entero O sea No me entero No me entero Así que Bueno Estad atentos Como siempre Estad atentos Al chat ¿Vale? Porque El bot Pondrá 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 el enlace Para que pilléis cofres ¿Vale? Porque os toquen Unos cuantos sobrecitos Sobrecitos No Cofrecitos ¿Vale? Ay amiga Vegana Ay amiga Soy Vegana Que por cierto El Seitan El Seitan Que venden En el Mercadona Calité Amigo Publio Que sé que Trabajas No se oye el juego Ya A ver Es verdad Madre A ver Esto Como Benito y Manolo Macho Arreglas una cosa Y se jode otra No entiendo Por qué es verdad La La capturadora A veces suele fallar ¿Eh? Suele Se activa el bot Se activa el bot Corre 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 Que se activa el bot Corre Ahora que estoy haciendo esto Corred a pillar cofres Cabrones A ver ahora Vale Si ya está bien Corred en el chat Corred Pilladlo Yo no voy a cofre ninguno Sabes Corred 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 A ver quien ha pillado Ponerme por el chat A ver quien ha ido pillando cofres A ver quien ha podido abrir alguno A los cinco primeros A ver que no Ah vale Que no tengo balas Todos como locos en el chat ¿No? Pillando Bueno Pero el que quiera más Más Ah 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 Hija mía ¿Y este aquí? Ah Vale Vale Tú ya has podido pillar Bueno Publio ya ha pillado Eh ¿Qué más? Bueno Supongo que si tienes que tener cuenta Para que te toque uno Tendrás que crearte la cuenta Toltinglao Esto es como con la Play 5 Que no hay stock Y todos aquí F5 F5 ¿No? Ah Ah No one lives No se que jono significa Oh Has conseguido Has conseguido Has conseguido Tú también Enice Ah Que buena Que buena Que buena Que buena Gente Ir poniéndome A ver quien ha pillado Claro es que si Has comprado uno Y has cogido Has cogido la cuenta Ya tendrías tu cuenta Logueada Con lo cual Te será mucho más fácil ¿Eh? ¿Y ese machete Que teníais? Ay amigo Joder que malo soy Me cago en la leche Venga A ver estudiado Ay amigo Te has quedado Sin brazos No entendí que hice Pero hice algo Vale Si me salen alertas Y no veo Eh Decidme ¿Vale? Decidmelas Si habéis canjeado Algo Porque es que No veo Tío No tengo manera De De ver A ver aquí Si puedo ver Historial o algo Aquí Ventas Vale Aquí me sale Publio Que ha pillado Cupón El de Inice Muchas gracias El de Publio Que ha pillado Cupón Guantxa Que ha pillado Cupón Alonso Que ha pillado Cupón Y Inice Que ha pillado Cupón O sea Queda uno Dos Queda uno Libre Me parece Queda uno Cartas canjeadas Vale Y luego Alonso Ha canjeado Mensaje anónimo Que no sé Que este es Mensaje anónimo La verdad Mensaje Bro Ey bro Le has dado Le has dado A carta anónima Le has dado O sea Has pillado un cofre Has podido pillar un cofre Y le has dado A carta anónima Y pone Venga amigo Vegano Y pone Mensaje anónimo Pone Has canjeado Mierda Esto no Has canjeado Mensaje anónimo Envía un mensaje Anónimo Que no sé Qué Significa Sabes Mensaje Bro Tengo que enviar Bro Sabes O sea A ver Todavía no entiendo muy bien Cómo va esto O sea Te quiero decir Que todavía no entiendo muy bien Cómo va esto O sea Tienes que decir Tener conmigo un poquitito De paciencia y amor Porque todavía no me he enterado Todavía no me he enterado Muy bien de cómo va la vaina Básicamente Vamos amiguita No one leaves ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? A nadie sale Nadie Sabe Nadie Sabe Vale Tampoco sé muy bien Lo que tengo que hacer La verdad Pero bueno Nadie Esto parece Chernobyl Pico Mazo Y pico Pico Mazo Pico Mazo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Amigo vegano Vale Ahora no tengo candelabros De estos Tómalo Díselo tú Papá ¿Dónde está Ernotas? ¿Dónde está Ernotas? Venga 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 Toma K-47 Papá Tómalo No, no es una K-47 Es una Thompson ¿No? Subfícil de la segunda guerra Creo que es una Thompson Sí Bueno Digo Thompson Porque Lulu se viene a la mente ¿Sabes? Pero No siento las piernas No siento las piernas Vale No one leaves ¿Qué es esto? Tesoro jodos Joder No me lo puedo cargar Al tío este Porque me está dando Un poquito de pena La verdad Un poquitito de Grimilla Mira aquí Han puesto alguna ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía La Thompson Madre mía La Thompson Niño ¿Cómo va La Thompson? Madre mía La Thompson Le he dado Venga amigo Tómalo Ah Que te quemas Amiga vegana ¿Qué dices? Venga 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 Tómalo Ahí lo tienes Pim pam La tipa Sin camelo ni beber La tía se ha cargado a todos Eh Ha canjeado cartas A ver Ha pillado Es que no Hombre A ver Vale Te han canjeado Tres cartas Perfecto Vale Uff Vale Wancho ha canjeado Uff Uff Vale Que es un gif ¿No? Habrá salido un gif O algo Vale Kaila Una carta épica Es ¿Qué es? Juego sin sonido Vale Y quiero que darle A completar carta No Va a tener que jugar Sin sonido Durante Tres minutos ¿O qué pone? Juego sin sonido Pero no pone nada ¿No? Juego sin sonido Vale Los juegos sin cascos La verdad que es un poco putada ¿Eh? Pero Pero no pone el tiempo ¿No? O sea No pone Nada Solamente pone esto Estado Solamente pone Juega sin sonido Vale No pone nada A ver Es diez minutos Así Ah Tres minutos ¿Dónde pone? ¿Dónde pone? Juega sin sonido Esta carta no tiene Información adicional No sé No la veo Bueno Vale Bueno Pues tres minutos Venga Hasta ahí trece Hasta ahí trece Juego sin sonido Hostia Qué raro se me hace Juego sin sonido Que claro A ver Si me subo esto Mira Sí, sí Se lo bajo Mira Es que el problema está Que si subo Las alertas Me vengo de fondo Porque se había duplicado Mira Hola 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 No, no, no Así Ahora Mira Está muteado Está muteado Está muteado Está muteado Pero voy a hacer un break Porque quiero arreglar esto del sonido O sea No sé por qué se había duplicado ¿Hay interferencias en algo? No creo No creo Es que no tengo nada Abierto O sea No creo No loaded No creo No creo No creo No creo Noarlo ¿Puedo hacer un break gen pó Muy bien No creo A ver, a ver, a ver ahora, joder, que ya sé que no se oye, que soy el primero que se oye dos veces, ya me he dado cuenta, de que no se oye, no os preocupéis. A ver, es que no lo tengo, vale, a ver, aquí sí. A ver, igual el del OBS, no, porque el OBS no puede ser. Es que me jode, ya, pero se oye duplicado, es que, a ver, se oye duplicado porque se me oye a mí y se me oye al portátil. Entonces, lo que no entiendo es por qué lo escucha también el portátil. Sabéis, porque si no tengo alertas, o sea, no me entero. A ver, no, porque esto está igual que siempre, esto no influye en nada. A ver, pues es que, bueno, da igual, pues lo bajo y ya me tendré que enterar. A ver, así, bueno, aquí por lo menos, vale, son, y 15, venga, estoy 18, juego sin cascos. Bueno, ahora no se me escucha eso, pero bueno. Eh, porque eso, es que al final no, o sea, no tengo forma de ponerme el sonido para que me llegue a mí también, ¿sabes? Entonces, y yo escuche las alertas y los seguimientos y eso, o sea, tengo que estar atento. Y son muchas cosas, bro. Y soy un hombre, no me da pa' todo. O sea, no me pidas mucho que no... Ah, es un campamento de estabilidades, venga. Ahora ya creo que se oye todo, ¿no? ¿El juego se oye? Es que creo que ha dejado de oírse. A ver. A ver. Hoy es el día de los problemas, macho. El juego no se oye, ¿no? Es el día de los problemas, macho. Todo... Ay... Hoy está saliendo todo fatal, macho. O sea, hoy de verdad. Todo fatal. Vale, ahora sí. Todo fatal, no sé por qué, tío. No sé si es que se queda pillado, se queda enganchado. Esto lo tengo todo bloqueado, ¿no? Vamos a llevar una munición. Vale. Pero no tengo el de... Este es el picolet. Vale. Vale. Este es el picolet. Correcto. Hay que hacer muchos errores. Correcto. Tienes razón. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Para acertar siempre hay que hacer muchos errores. Muchos... Muchas pruebas de ensayo. Vale. Venga, perfecto. Joder, es que... Claro, o sea, a ver. Bueno, por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Por aquí es por donde hemos venido, que es donde me he cargado a todos. Por aquí hemos subido, igual por aquí abajo o por aquí. O por aquí es por donde hemos venido. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me ponía esto? ¡Waaaah! ¡Qué hardcore! ¡Qué hardcore! Decatron. Lo ha pillado en Decatron o Forum. 49,90. Si vas al corte inglés, 69,90. Vale. Y si usas mi cupón del 10%, pillas más. Pillas un 10% de descuento. Qué riesgo como el martillo de todo. Sí. Y luego tienes otra opción, que es la de pillarlas en un bus. O sea, en el autobús también hay un martillito de estos. Para que le des... Para que rompas el cristal, vaya. Cuando éramos más joven, alguno ya hemos cogido. Bueno, yo de hecho uno creo que tengo. Que es más, me lo dio alguien o algo, seguramente. A ver... Vale, no me habéis canjeado nada más, ¿no? Vale, esto lo voy a pasar a... A realizada. Vale, carta finalizada. Vale. Vale, de todas formas la alerta se ve bien, ¿no? Porque está haciendo previllas y eso. Y la alerta se ve... Se ve bien. Se ve bien. Hostia. Otra de las ideas también... Bueno, si tenéis ideas para los puntos del canal, ya sí, gente. Me decís, ¿eh? O sea, vamos. Yo estoy abierto cualquier cosa que tengáis o idea o lo que sea. Pero también pon puntos, ¿no? Por 3.000 o así, empezamos todos en el chat. A por el bote. Uy, también sería buena, ¿eh? También es una forma de que todos estemos así... Participando aquí. Que al final es lo que quiero. Aparte de... El Lamborghini y mi picho en Andorra. Que el chat al final está activo. Que seamos unos cuantos. Que nos echemos una risa y que lo pasemos bien, obviamente. ¡Ah! Los pibes. Las pibas. Los pipardos... Re... Facheritos. Ay, amiga. Te van a vaporizar. Vale, amiga. No es muy fitness. O sea, no es muy fitness... Nuestra amiga, ¿no? No es muy fitness, la verdad. Que digamos... No es muy mi estilo, pero... Pues no tenemos nada. Ah, podemos hacer mejoras. Ay, la hostia. Ay, amigo... Ya, no es Abby. Yo es que soy más de Abby, la verdad. Soy más de Abby. Eh, no. Voy a regalar la... Esta, la pistolita. ¿Qué es esto? Bien. ¿Cuántos tengo? Por cierto... ¿87 tengo? Vale, ya no tengo que comprar nada. O sea, ya soy una puta pobre. Es que, uff... Abby es muy... Uff... Yo soy Team Abby, eh. Vosotros queráis. Más Team Ellie o Team Abby. Yo Team Abby. Sin lugar a duda... Era más de Abby. O sea... Era muy de... ¡Ah! ¡Ah! Mierda. Me mató. Me mató. Eh... ¿Las mejoras están hechas? Ah, sí. Supongo. Es lo extraño. Y me morío. Yo... Y yo me morí con él. Un. Lo mil verte. Eso sí. El... El... El momento de la... Escenita esa de Abby. Con el coleguita. Un... Morí, eh. Se me pusieron aquí, eh. Digo, cuando se le vieron las pechuguitas y eso Dije, hostia Para esquivar al enemigo Venga No, pensaba que tenía el arco, tío Venga Joder, tú Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Venga, hombre Venga, hombre ¿Qué dices? Joder, macho Qué malo soy Usted tiene que estar más muerto que Mortín No me jodas Y este negro, si este negro ha venido antes ¿Qué eres? El chico fitness, papi ¿Otro? ¿Qué pasa? Que solo contratan negros explotadores Oye, tío ¿Tú tienes que estar más muerto? Venga, hombre Le he tirado más balazos a ese Joder, ya Ya, hombre Alonso No, es que la tía era un bicho La tía iba hasta las cejas de asteroides O sea, a ver Una tía físicamente no puede conseguir el cuerpo de un hombre O sea, pero porque es O sea No porque no pueda O sea, porque es que no puede O sea Biológicamente no puede Y esa tía no era normal Y te dice alguien Que maneja de esos temas, ¿eh? Toma, para ti, papá Venga Cola, Thompson Modo easy Modo easy Modo easy Eso es Pero no puede Porque es una mujer Pero es una mujer Eh... Biológicamente O sea O sea Quiero decir Pero bueno Pero a ver Pero me queréis dejar en paz ya De una santa vez Hombre, ya Hombre, niños Ya, callaros Ya, hombre Es chance O sea Claro, pero porque Biológicamente la mujer tiene Ocho veces menos Testosterona que el hombre Que la testosterona es la hormona Que hace que el músculo crezca Entonces La mujer tendría que entrenar Ocho veces más Comer Ocho veces más que el hombre Y dormir Ocho veces más que el hombre Y si me haces los cálculos No da Venga, tú ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿de dónde has salido tú? Pero ¿por qué no te puedes coger su machete? Cójole Cójole el machete Eso es, amigo Doping Doping, doping Doping, doping De hecho A ver Porque no Estáis en el mundo Pero En el mundo del Del deporte De elite El doping es Es súper común O sea En todos los deportes Se usa el doping Pero a ver ¿Tú qué te has pensado? ¡Hombre, Surge! ¿Ya habéis terminado, tío? Joder, enhorabuena Está ya subido Hostia, es que vaya curro, tío O sea, habéis metido un curro Va Encima me pedía mi ayuda Digo, si yo no tengo ni puta idea De lo que estáis haciendo Digo, si yo no tengo ni idea De lo que Yo te ayudaba en lo que podía Pero Digo, ya sabes Hostia, la Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué dices? Vale, este está muerto Este vendrá por aquí Y según viene Este vas Uno ha venido por aquí ¿No? ¿No ha saltado? Sí Venga Ay, qué balasera, papá Vale Ahora vendrá el final boss ¿No? ¿O qué? ¿Qué dices? Un puto escudo Madre Qué jarto Vale Que este me dará cosas, ¿no? Oh Oh, vaya zambombazo Me he metido Que necesito Cositas Dame cositas Vale Eh Oh, muchas gracias Surge, tío Te lo has puesto de fondo Supongo Como siempre Eh, nada Lo que he dicho antes Que hay cofres Vale Para canjear Y eso ¿Te vas, Alonso, tío? Joder, macho De verdad Últimamente empiezas a fallar, eh, tío Ese VIP Que te estabas ganando No sé yo, eh Igual Davi King Igual te está pasando un poquito Por la derecha, eh Davi King Está siendo un poquito más fiel, eh Te está pasando un poquito Por la derecha, eh Tío Igual se merece más el VIP, eh No sé Yo copio en el chat Democracia Democracia Hay cofres Como concepto de Cómprame alguno De De venga Que El Lamborghini no se va a pagar solo, amigo Bueno, hoy está habiendo la entrevista que le hizo ayer Venga, no te preocupes, Alonso, tío Venga Vuelve cuando puedas, anda He estado habiendo la entrevista que le hizo Ibai a Bueno, entrevista a la La charla Pero, ¿para qué quiero campamento si no tengo nada? Ah, sí, sí, tengo equipo ¿El piolet este? ¿Para qué? Sí, no puedo hacer nada con el piolet este Atuendos me da igual Esto No tengo nada ¿Qué es esto? Vale Ruedas locas, compañero ¿Qué tal, tío? ¿A qué no jugáis mañana? ¿Cómo va esa concentración? Esta es full Full focus Vale Lo que voy diciendo Que he estado viendo la Entrevista que le hizo Lillu Juan Bueno, estuvieron hablando Ibai Ella y yo, Juan Y yo, Juan, por cierto, es un tío De puta madre O sea, si no le seguís, seguidlo LMD Show Y yo, Juan Es el puto amo O sea, es muy bueno el tío Es muy bueno entreteniendo Y estuvieron hablando de eso De que al final Twitch Te permite que ganes dinero Obviamente Si eres Grande Si eres Un Un streamer grande, ¿no? Y que hay muchos que se Que la fama se les va un poco, ¿no? Y que empiezan Que si mira mi Lamborghini Que si mira mi casa No sé qué Que me he comprado De 400 metros Cada no sé qué Sabes, y yo, Juan Vive en un puto piso de Madrid De 60 metros Y que no ha pagado El alquiler en tres meses Porque se lo ha olvidado Te quiero decir Que al final hay streamers Y hay streamers Como dice él Al final es tu dinero O sea, lo que importa No es que te lo gastes Como si te lo quieres gastar Todo en farlopa Pero lo que importa más Es la manera en que lo muestras Es verdad Y yo gracias Al cofre de Ainise Esta noche ceno Cenamos, familia Esta noche Cenamos Y gracias a la donación Y a vuestras suscripciones También ceno Y como todas las semanas Gracias De verdad De corazón Pura vida Puro amor F en el chat Uy Que tiro el micro Que la leo No me jodas Larita Que tienes miedo A las alturas O sea, te vienen 300 tíos Uff Salchichas No Mira No, ves No tiene un buri No Abby estaba mejor No He hecho En la merienda He merendado Puré de patata Con carne picada Con una hamburguesa Una carne picada Y Ahora me he hecho Antes de Antes de El directo Me he hecho un bol de cereales Con nueces Y un Un batido de proteína Como me hago siempre Y luego después del directo Seguramente que me haga Un calacaocito de esos Con cacao puro Y agüita Refachirito Que basta Que flipas El puré El puré de patata Con carne picada Es lo mejor Que he podido probar En mi vida En meses En meses En meses bro En meses Por cierto ¿Habéis pillado todos cofre? Ehhh Vale ¿Por qué ponen una? Es que le he dado Alerta He tocado algo Ah no Ehhh Por cierto Vale Ah y Kayla Vale Si Y la ha pillado Kayla Vale 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 Perfecto 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 La ha pillado Kayla Vale 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 Perfecto No sabía ¿Qué? Sintoniza la radio A ver Muy buenas Aquí Radio FM Emitiendo para todos vosotros Desde la emisora del Caribe Que tanto os gusta Hoy tenemos un temita De Jay Cortez Con Bad Bunny Duck Kitty Es un temazo Del 2021 Esperemos que el COVID Deje Para poder mostrarlo En todas las discotecas Y perrar hasta el suelo Como no se ha hecho nunca Aquí os digo Con este tema De Bad Bunny Duck Kitty A veces dolce A veces vulgar Y cuando te lo quito Después te lo pari Tú también Suelta Yo de safari Tú mueves el culo Fenomenal ¿Qué puto temazo Es Duck Kitty Gente Es que no me canso Es de diciembre Y es que Lo escucho un bucle Tío Es que no me canso Qué bueno es Duck Kitty Eh Ahí, ¿no? Ahí Ahí Rodas locas Extractivo Ah A veces dolce A veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los pari Tú te lo sueltas Yo de safari Tú mueves el culo Fenomenal Para yo devorarte Como animal Si te has venido Yo te voy a dar Y lo vamos a celebrar Y yo para ti te lo pongo De septiembre hasta agosto De M5 Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota Cuando me ve Que temazo Es gente Es que es temazo 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 Y la de Jay Cortez Ducati Creo que se llama Ducati También es muy top Muy top Últimamente me ha dado Por escuchar Argentinos Argentinos A Kazoo Kazoo me flipa O sea Esa tía me tiene Enamorado O sea Me flipa Kazoo Me flipa O sea Me casaría con ella Eh A Que dice este De heroína Eh Alonso Alonso Vas Vuelves Vas Vuelves Te partes Al wifi De ruedas locas Macho Venga Estudia Anda Melón Eh A quien más A Duki También escucho Duki Que a Nikki Nicole Que tiene una voz Que flipa Esa chavala Es que Nikki Nicole Y a la gran Bizarrap Bizarrap Está jugando ahora mismo En otra liga En otra liga Es que Tiene unos temazos Elegante Que lo que Brutal 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 Y a veces Es dulce A veces vulgar Y cuando te lo quito Después de Ay amigo Ay amigo Ay amigo Vegano Que hace tú ahí Y tú Que Que anoche una buena fiesta ¿No? Con las botellitas Tal Uf Mike Tower Pero Mike Tower No es argentino Que he dicho que estoy Escuchando argentinos Papá Pero sí, sí, sí Mike Tower Miguel Torres Como se le conoce Aquí en España Miguel Torres Bah Listios Ahora mismo también Ha sacado un tema Con Django Flow Pero No me mola mucho La verdad Pedernal Con el panel Con el panel Así Te lo enciende Tú mueves El culo Fenomenal Vaya Deborarte Como animal Miguelito Torres También Y hago aquí Y la fundo Ok Mike Tower En Español es Miguel Torres Miguel Torres Jugo en Getafe Y en el En el Betis Creo Agüita Por cierto Hay una carta Lo de los Lods Hay una carta Que hago ASMR O sea Pueden ser también Las Las risas ¿Eh? Uf Te pille uno de esos Y te hace Y te hace Almóndiga Almóndiga Gente Concepto Almóndiga Ah ¿Qué tengo que darle yo? Ah Derrape 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 No 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 Me la comí Me la comí Vale No ¿Qué? Salta ¿Qué pilla eso? Oye Alonso Tío No me No me trolees Que te baneo ¿Eh? Nada Eh Dale Veinte minutitos O así O no Diez minutitos Ayuda Por favor No No Tengo que llegar Hasta ahí Ah ¿Qué haces? ¿Pero qué hace? ¿Qué dices? Es que loca Ah 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 Corre 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 Madre Que se desmorona Esto Salta Por tu Tatis Por tu Titis Por tu Colistatis Espiritu Santis Corre Hostia Hostia Uf Libradita 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 ¿Qué dices? Vaya jarto Ay Hija mía Pero pon un silencio Sí Vas a Apuntar De cojones Así Vanga Joder Hija mía De verdad Puta retrasada Madre mía Apuntando Así Vale Son menos No sé ¿Qué es esto? Igual para pillar Cosas ¿No? ¿Ves? Vale Y a veces Dolce A veces Vulgar Y cuando te lo quito Te lo pari Suelta Y hace safari Te mueve el culo Fenomenal Igual saltas ¿No? Hacia la derecha O sea Hacia la izquierda Perdón Ole 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 Baulcito Papá Venga Perfecto Sí Hija de mi vida Sí Tírate Venga Venga Tírate Porque madre mía Pero chora Lea Este Hombre Venga Hija mía Salta Ahí está Era un cofre De Fortnite Por cierto ¿Estáis Pa' echar Un Fortnite? ¿Quién está Pa' echar Un Fortnite Ahora? Ah Este 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 No puedo ¿Por qué no? Ah Porque están congeados Ya vale Y esto es rango 2 ¿Y esto qué es? Bueno Pues hacemos aquí La de la guarra Vale ¿Tú estás Pa' echar Un Fortnite? Vale ¿Quién más? Está Vale Ah Hay un top También Ah Vale 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 Hay un Bueno Lo que no sé Si se puede ver A ver Si os metéis En Street En la página De los cofres En Stream Loots En mi página Hay un top De quien ha usado Más cartas Y eso Así que A inicio Esta es la top Uno Esta es la top Uno De De cofres Y Y luego hay otro top Para ver quién Ha canjeado Más cartas Así que Ya miraré Algún widget Para ponerlo En el canal Y que se vea Ay coño Para alguien que me apoya Pues habrá que ponerlo Pasostan Ramón Pasostan Estampa eso Ramón Estampa eso Pasostan Pasostan Ramón Pasostan Estampa eso Ramón Estampa eso Kaila ¿Tú estás Pa' echar Un Fornite ¿O qué? Ah vale Que esto es agua Vale Tú mueves el culo Fenomenal Vaya Devorarte Como animal Ahora Invertido ¿No? Bo Bo Ay Y este Hola Tú Venga Tú Ay Kaila De verdad Hija mía Tanto ansias Con el fornite El fornite El fornite Y que luego No te apetezca De verdad Que dices Vaya fumada Tú De la tipa Se le cae Todo encima ¿No? Estoy aquí Malherido Bueno pues si No está Si estamos tres Para echar un rocket Porque si Wansha no quiere Echar un fornite Que te lo podrías Bajar Wansha Y echamos un fornite Macho Los tres Es verdad Como eres más Cabezón Que mármol No te nie Tienes Pero... Ne Tienes Tienes Yo por ti te lo pongo En septiembre hasta agosto A mis incones Lo que digan tu amiga Ya yo me interese Cuando me ve Tuki tuki Ay amigo Tuki 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 dies Tuki 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 Taki t Comics Tumps Tuki tiki Tuki tuki Mina Pues nada, entonces Para echar un Fortnite, ¿quién está? ¿O quién estaría? ¿O quién podría estar? Básicamente para hacer un balance Si merece más la pena echar un rocket O echar un Fortnite Me caigo, ¿no? Vale No tengo manera de subir Ah, sí, está Publio, vale Vale, Publio está Pero bájatelo, guancha ¿Qué más te da? Si es gratis Te lo bajas ¿Te mola? ¿Juegas? ¿No te mola? Pues ¿qué más da? ¿Juegas? ¿Qué quiero decir? No pierdes nada Pues eso, pues juega ¿Qué más te da? Si no pierdes nada Si es para echar las risas Si es para echar las risas Nada más Pero si no has jugado O sea No puedes decir que no te gusta Si no has jugado Ya, pero una cosa es verlo Y otra cosa es probarlo Te iba a poner un ejemplo Pero es que hay Menos de delante Posiblemente que haya Menos de delante Y no sea un buen ejemplo La verdad No es un buen ejemplo Pero Eso No es igual ver un vídeo Que probarlo Pues bueno Tú estás Publio Pues venga Echamos tú y yo Echamos un Fortnite Porque a veces Dolce A veces Pulgarico No te lo quito A veces lo parico Que temazo De verdad Increíble O sea Llevo No sé ¿Cuándo salió? ¿En diciembre? Si no lo has probado Pesado Y deja de escribir En mayúsculas Que te veo Igual, igual Pues venga Publio Dale tú Mete tú Que hoy Estoy on fire ¿Qué dices? Pero si me tiro Por aquí Me mato No, perdona Fundador del canal Soy yo Que lo cree En Play 4 En 2014 O sea que no te flipes No te flipes Tanto Hierbas de campo Joder, macho El que le puso Nombre a esto Macho Tiene menos ganas De trabajar Pero eso no tiene nada que ver Chaval El inicio de este canal Fue en 2014 Con el gran famoso PT demo Venga Espabila Y tú También Espabila Que no sé Ni cómo los he matado La verdad Porque Toma Dos piezas de arco Vamos No sé para qué sirve La verdad No me estoy entrenando Muy bien del juego Pero da igual Pero da absolutamente igual Si bueno ¿Por qué? A veces Toche A veces Ah, esto igual Ahora igual Si lo puedo encender Ahora si lo puedo encender Es de locos Esta ciudad Oye Igual Vale El helicotero Pa Ese es el helicotero Vale Pues No sé No sé Aquí Esperando a Publio A ver si El colega Se enchufa o algo Porque de este Llevaremos una horita y media O así Me he tirado media hora hablando Aquí Un día igual Conecto y no juego a nada Y hago un Just chatting Sí Sí Vas a Hostias Con la pistola Vas a matar Hostias Ahí está Vale Ya estás Vale Vale Pues venga No sé No sé qué estás meando Ah No te des la vuelta Bich Aquí en mitad de la pelea No pasa nada Vale 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 Si me lo pides tú Si me lo pides tú Paro Paro Porque has canjado cofre Entonces paro Pero otra si puedo ¿No? Otra si puedo ¿No? Takiti no Pero otra Es que Takiti Es que estás tocando El punto débil Bad Bunny Y pues Y pues